El Santander espera ganar unos 3.600 millones de euros en el primer semestre. Es casi un 24% más que un año antes, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El grupo que preside a Nabotín ha comunicado al supervisor que abonará un año a cuenta de los resultados de 2017 por un importe íntegro por acción de 6 céntimos de euro el viernes 4 de agosto. El Santander ha hecho públicas estas cifras coincidiendo con el anuncio de la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que ejecutará para hacer frente a la adquisición del Banco Popular a un precio de 4,85 euros por acción. Ello implica un descuento del 11,16% respecto al precio de cierre de la última sesión o del 17,75% respecto al precio teórico de los derechos de suscripción. Para captar este capital, el banco colocará 1.458 millones de nuevas acciones. Los derechos de suscripción preferentes se negociarán durante 15 días naturales en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en las de Lisboa y Buenos Aires. Se estima que sea entre el 6 y el 20 de julio, ambos inclusive.